Clara De mirada clara Iluminas todo como un rayo de luz Cuando me besas Clara Clara Mi amiga Clara Tu eres mi gran amor Clara Gracias por estar enamorada De mi Clara Como el agua clara No me dejes nunca Porque puedo morir Y te necesito Clara 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 Enamor Clara 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 Gracias por ver el video